Decía que... Es un momento muy importante para ECO porque finalmente es el final de un proceso de dos años de unificación de la ecología política en España y a partir de ahora entramos en una nueva fase. Es un gran reto y una responsabilidad para nosotros toda esta confianza que habéis depositado en nosotros, convertirla en una realidad política no solo para España sino para que en toda la región europea mediterránea, los verdes, seamos una realidad política fuerte y capaz de influir y de cambiar esta situación tan dura que estamos viviendo en nuestra región. Muchas gracias.